Buenas Moisés, como vos mismo sabes, después de que Calitos, el pescadito Ruiz, se retirara de nuestra selección nacional, siempre hemos tenido problemas en la ofensiva, en crear oportunidades hacia el gol, y los delanteros que después que trataron de reemplazar el pescado, no tuvieron ese olfato boleador que tuvo el pescadito Ruiz, lamentablemente. Claro Juan, definitivamente que este ha sido el principal problema de la selección guatemalteca, la falta de gol, que aunque tenemos delanteros como Alwin Lomi y el Flaco Martínez, creo que por la edad aún les falta, ¿verdad? Creo que tengo un amigo que puede ayudarnos, déjame hacerle una llamada. No, y estábamos en eso compadre, adiós, tengo una llamada, déjame les contesto, déjame les contesto. ¿Qué tal Wicho, cómo está? Acá, pidiéndole un favor, estamos con Juan Rodas. ¿Qué tal muchachos, cómo están? Qué gusto saludarlos, aquí estamos. Estamos buscando un delantero para la selección guatemalteca que tenga gol, ¿cree que puede ayudarnos? Un delantero, ay, yo sé que tenemos problemas con el gol, dame un chance. Compadre, me están hablando de la selección de Guatemala, tenemos problemas con el gol, necesitamos un delantero. Compadre, fíjate que yo tengo varias opciones, y una de ellas es Daniel Osorno o el Negrito Medina, ¿cómo ves? Ay, no están muy viejitos. Pues sí, ya están un poco cascadones, pero ¿sabes qué? Ahorita que me acordé, mira, tengo una gran opción, nada más que es mexicano y hay que naturalizarlo, ¿no? No, depende de quién sea, lo hacemos chapín. Es más, mira el gol, lo hacemos chapín. ¿Qué tal, chaparro? Tenemos un problema, tenemos un problema y necesitamos tu ayuda. ¿De qué o qué? Es que necesitamos goles en la selección de Guatemala, estamos fallando mucho. Para eso estoy yo. Yo sé, por eso te llamamos. Oye, pero no tengo el pasaporte. No, te vamos a hacer chapín. Con que tú metas goles, nosotros hacemos el resto. Ah, bueno, pues vamos. Yo le voy a ayudar a calificar allá en el Mundial de Catar. No, hombre, vas a ver. Gracias, gracias. Otra vez, ya estoy cansado, pero no más. No más, no más, porque se salió el pescado y no, no les ayudaba. Gracias, chaparro, mira, aquí tengo un contratito, léelo y séllalo. ¿Tres millones de dólares? Sí. Vámonos. Gracias, chaparro, contigo vamos con el millón. Vamos a empezar otra vez. Gracias, gracias, gracias. Vámonos. Profe Marini, muchachos. Gánanme sus partidos, ya voy para allá, no se me desesperen. Eh, va a llegar el nuevo refuerzo en Chaparro-Chochenegger. Califiquen, eh. Porque voy con todo. Gracias. 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 Gracias.